La campaña de la ultraderecha contra el proceso de paz de la Habana arrecia su intensidad. Lo que algunas cadenas radiales y otros medios de comunicación califican como la primera gran crisis de los actuales diálogos entre gobierno y FARC, no pasa de ser otra de esas creaciones virtuales de los medios de comunicación a fin de crear falsedades inexistentes en la realidad. Gracias. 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 Gracias.